Y la vamos a recibir con un fuerte aplauso, está con nosotros Bianca, Biancuin, Pacheco Qué lindo volver, me encanta siempre estar acá Bienvenida, para nosotros de 10 Asustados con el tema de la luz mala, estamos debatiendo en el corte No pinta que aparezca, pero bueno No voy a ir al campo hasta que me olvide de la historia Y por el medio agosto aparte que dice que es el más fuerte, tampoco Y si le tomamos el sonda por ahí en el medio agosto también Claro, se complica todo El medio agosto se te roba Estamos en este espacio que llamamos Tu Mejor Voz Porque Bianca es coach y nos da diferentes tips, diferentes herramientas para afrontar distintas situaciones Y hoy vamos a hablar de las cuatro leyes o los cuatro acuerdos que propone Miguel Ruiz ¿Qué son estos cuatro acuerdos? Para mí, los principios que agarro en mi vida directamente Mis primeros, si quieres valores también Porque cuando te lo adoptas, lo haces tan propio Y más o menos quería seguir con la temática que tocamos la otra vez De la misión de vida, que es el propósito personal Y como para ir encaminando a la gente también Y que pueda justamente tomar estos acuerdos Si se les quiere decir Para estar en paz En armonía En armonía, tranquilidad, personal, mental Para que podamos también desarrollar cualquier ámbito de nuestra vida También poder trasladárselos a nuestros hijos, a la familia Por eso les digo que yo los tomo como principios Para justamente aplicarlos en el día a día y hacerlos propios y estar uno tranquilo Perfecto ¿Y quién es este autor? Miguel Ruiz, es un coach Sí, Miguel Ruiz en realidad lo que hizo fue trasladar conocimientos de los toltecas Que se habla en la historia de este libro Que fue un, como se dijera, una población mexicana Precolombina Y que tenían todos estos conocimientos de cómo vivir Claro, su filosofía de vida Claro, exactamente Sabiduría en la vida De cómo poder estar en paz Y justamente todo con el intercambio de la naturaleza La luz Perfecto Y poder contemplar esta sabiduría Lo que pasó es que tanta sabiduría en manos de quien no sabe manejarla Por ahí se podía hacer mal usada O hubo quien la implementó para el mal, por así decirlo Entonces como que también se privó esa información de ciertas personas Perfecto Que es como lo trae a la experiencia de la vida cotidiana hoy en día ¿A qué se refiere esto? Es como si yo les dijera que tenemos todo un mundo disponible en frente de nuestros ojos Pero nosotros tenemos una venda en nuestros ojos Como si pudiéramos disfrutar de eso que es toda la sabiduría Pero no la pudiéramos ver Son básicamente las creencias con las que crecemos Cómo adaptamos e incorporamos esa información en nuestra vida Y cómo después nos vamos a desarrollar Nuestros prejuicios, claro Nuestros prejuicios Cómo también nosotros juzgamos a la gente Cómo nos limitamos Cómo nos limitamos también Son creencias justamente limitantes Porque nosotros hacemos lo mejor que podemos Pero así también tenemos esos límites mentales Que no nos dejan potenciarnos Y estos cuatro acuerdos vendrían como a sacar la venda Claro, uno no contempla por ahí que lo que en realidad tenemos en frente de nuestros Es una proyección nuestra Y que es la misma esencia Por ejemplo, yo con vos comparto la misma esencia Nada más que físicamente por ahí no nos parecemos mucho Yo con Dani y con Lucas Y por eso, ¿por qué hacer el mal a la persona que tengo en frente mío? Si es prácticamente lo mismo que yo ¿Se entiende? Sí, sí, claro Entonces, justamente para aplicar estos cuatro acuerdos Sería para poder estar en paz con uno Que sería estar en paz con el otro Claro Porque justamente es lo mismo Claro, total Somos un espejo Exactamente Quieres que los repasemos uno por uno Porque tenemos unas plaquitas Para ir poniendo en pantalla y contarles Cuáles son estos cuatro acuerdos Sé impecable con tus palabras Exactamente El poder supremo para mí que tiene el ser humano La palabra Es la palabra El diálogo Lo que nos decimos Y lo que uno dice Total Tenemos totalmente fuerza con esto Como para tener convicción Se han generado guerras mundiales A través de discursos, literalmente Se han evitado también Se han evitado también Se puede usar para lo que sea Entonces, justamente Lo que pensamos nosotros Lo que nos decimos a nosotros Puede generar tantos buenas semillas En nuestra cabeza Que serían los pensamientos En nuestras creencias Como para aplicar en el futuro Tanto como mal Claro, el autoboycott Exactamente Entonces, este ser impecable Con nuestras palabras También dice mucho De cómo lo aplicamos con los demás Habrán escuchado decir también Lo que dice Pedro de Juan Hablamos de Pedro de Juan Exactamente Entonces, lo que decimos Hacia otra persona A veces en el afán De defendernos uno Justamente por esta autoprotección Nada más Estamos demostrando ese miedo Tal vez nuestro Hacia la otra persona Entonces, ¿por qué no? Poder aplicar este buen uso Del diálogo De la palabra Ser impecable De decir Hasta cómo nos dirigimos A nuestra familia A nuestros hijos Desde Vos podés hacer todo lo que quieras Son inútil, por ejemplo Que más de una vez Los habremos escuchado Ser más cuidadosos Y capaz de tenernos a pensar Cómo voy a tratar a esta persona De qué manera le voy a decir Lo que le voy a decir Exactamente Porque cada palabra Que usamos una fichita En el tablero de ajedrez Claro Que puede ser Jaque mate O que puede Hacerte perder Porque la gente no es consciente Realmente del poder de la palabra Exactamente Cuando decís una cosa Y lo decretás Posta que pasa Impresionante Y nos convencemos Y convencemos a la persona Que tenemos en enfermedades Por eso es aplicado A cualquier persona Que nos rodee Sí, cualquier ámbito Perfecto Vamos al segundo Vamos al segundo Acuerdo A ver Tenemos la imagen Para compartir Es no te tomes nada Personalmente Uy, qué difícil esto Es difícil, ¿no? Es complejo de aplicar Pero no imposible ¿Verdad? Yo creo que el que te lo dice Es el que más se lo toma Personalmente, ¿viste? Porque por ahí No lo estás ni pensando Totalmente Sí, sí, sí Yo creo en realidad Como que uno tiene que pensar Que no todo es culpa de uno Que no todo pasa por uno Sino que las personas viven Sus distintas realidades Tal cual Actúan de una manera Que quizás no tiene que ver con vos Tal cual Porque la mayoría de las veces Nos autoflagelamos Diciendo Esta persona Me quiere herir O viene Porque yo le dije tal cosa Y algo le cae mal Y ahí nos autobocoteamos Y decimos Yo tengo la culpa ¿Qué pasó? Que yo tengo el problema Pensamos que somos El centro del universo Muchísimas veces En realidad Y cada uno está muy ocupado En que cada uno Es el centro del universo Entonces como que la otra persona Justamente está ocupada En pensar lo mismo Y no en herirte a vos Claro Es lo que vos decías Es más escuchar De dónde viene Lo que te están hiriendo Por así decir Y entender Que esa persona También tiene su mundo Y que tiene sus creencias Y sus limitaciones Y que por algo Esa persona Está tratando de Reflejarlo en vos Claro Y que esa persona Tal vez lo que te esté diciendo Lo tenga al problema De la situación Para con uno mismo Claro Y no sea hacia vos Entonces cuando Este es el que yo más tomo De no tomarme las cosas personalmente Porque es cuando menos me afectan Digo Uy, bueno El problema lo tiene esa persona Lo tiene esa persona Y yo Puedo mejorar En algo Lo tomo Mejoro Pero si no Ya es tema de la otra persona Estamos en paz Más que nada con esto Porque te ahorra tanto tiempo Tanto tiempo Y decís Bueno, no voy a ocupar Esto en esto Si puedo Ocuparlo en algo En mejorar Están buenos los acuerdos Muy sabios Vamos a ver el tercero ya Vamos por ahí No haga suposiciones Uy, qué difícil Qué difícil Se vuelve más complicado cada vez Pero en realidad También la cuestión de creencia No es difícil Lo está El no suponer También ahorra tanto tiempo Nos enroscamos tanto con cosas Que capaz que nada que ver Tal cual Porque lo que nos pasa es Automatización El cerebro lo que busca Es poder hacerlo más automático Lo que menos gasta energía Para sobrevivir Lógica de instinto Lo que pasa es que Por ejemplo Tuvimos una experiencia De, no sé La última vez que comí helado Me cayó mal Y no pude comer nada más Por una semana Por ejemplo La próxima vez Que alguien me ofrezca Comer helado Ir en una cita Por ejemplo A comer un helado Voy a decir Este me quiere intoxicar Claro Pero en realidad Es la suposición mía De la experiencia que tuve Nos pasa no solamente Con cosas así como Tomar un helado Sino como Pensar por otro Pensar por otro Yo supuse que no ibas a Pero supusiste mal O sea yo nunca te lo dije Como no me dijiste nada Yo pensé que no querías venir Pero tras mi experiencia Un comentario similar Pienso que Vos no tenías ganas de venir O vos no te interesó Este plan O me trataste mal Y cuál es la solución Ir y preguntar La solución es comunicación En el diálogo En el diálogo básico De la vida Claro Es ir y decir Che Puede ser que No sé ¿Por qué me querés invitar al helado? No porque es mi postre favorito Por ejemplo Claro Y entonces ahí cambia el sentido Quiere compartir el postre favorito Conmigo Que suponiendo perdemos Hemos perdido muchas cosas Por suponer mal Exacto Ah que este está enojado Conmigo enojada Por nunca preguntarle Que pasó Que pasó O cosas básicas Como no sé Por ejemplo Supuse que Clarita Vos ibas a traer tal cosa Para el programa No pero yo supuse Que lo ibas a traer vos Bueno se pusieron mal chicos Vamos a comer nada Y nadie trae nada Es algo que nos repasa Claro Y vamos a compartir El cuarto acuerdo Y con este ya cerramos A ver cuál es Haz siempre lo máximo Que puedas Ay que difícil Poner todo Esto es todo complicado Daniel Dijimos que íbamos a hacer Impecable con nuestras palabras No Difícil no está más En todo vocabulario Nunca supuse eso Ponerle lo mejor Que uno tiene Ponerle lo mejor Que uno tiene Hace que sea más fácil Los otros tres acuerdos Por ejemplo Porque ante cualquier situación Si vos sabés Que hiciste Lo mejor que pudiste No sé Yo ahora estoy Hablándoles a ustedes Podría haberlo hecho Ponerle mañana Veo la nota Y digo Podría haber dicho Ay no ve Pero en realidad En el momento Yo estaba haciendo Lo mejor que pude Entonces saqué El mejor provecho En ese momento Si yo estaba Dando una No sé Estaba teniendo Una discusión Con alguien Y estaba haciendo Mi mejor esfuerzo Por hacerme entender Tal vez no me hice Entender como quería Pero hice lo mejor Que pude Al mismo tiempo De no dar Suposiciones Voy y me traté De comunicar Lo mejor que pude Como para entender Lo que querías decirme Si no llegamos Al verdadero acuerdo O no lo supimos entender Pueden haber 10 mil otros factores Que han jugado En esa situación Y que no se dio Pero lo hice lo mejor que pude Entonces siempre Dando lo mejor Después es también Menos probable Arrepentirnos Y no ser tan autoexigentes Exactamente Y también Quedarnos tranquilos De que Vos pusiste todo En X situación Y dar lo mejor de uno No quiere decir Ser perfecto Porque la perfección Es algo Para mi totalmente utópico No puede Aparte es un Desgaste mental Todo el tiempo Decir No disfruto nada Nada que logro Es un logro Justamente Siempre te falta algo Siempre me falta algo Porque podría haberlo hecho mejor Igual acá Cuando trabajas En un medio de comunicación Siempre te pasa eso Siempre ves algo Y decís Pude haberlo hecho mejor Y te da Si sos tu peor enemigo Tal cual Y por ahí Hasta verlo del lado De que en vez Del auto Boycott De decir Bueno Lo podría haber hecho mejor Que si siempre Bueno Esto puede ser mejor Pero también podría haber sido peor Es decir Que es nuestro control de calidad No estoy haciendo De que me frustro Es este autoflagelamiento Sino que estoy controlando Para que la próxima Salga un poquito mejor Pero lo disfruté Total Tal y cual Me encantó Hermosos estos cuatro acuerdos Entonces para poner en práctica Seguramente del otro lado Estuvieron anotando Y la verdad que sí Son súper fáciles ¿No? Son fáciles Están a la vista Todas estas situaciones Pero difícil de ponerlos en práctica Así que a full A ponernos ahí Con eso Vian Ha sido un placer enorme Recibirte Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Gracias.